Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya se han muerto todas mis ilusiones En vez de maldeciente con gusto en color En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu estradición Yo sigo el valor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que ya no vivo Que de lágrimas tengas, que de lágrimas tengas Como mi vida Que tú me quieres dejar, que yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar, que yo no quiero sufrir Que tú, contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Aunque tú, me has echado en el abandono Me has echado en el abandono Ya se han muerto todas mis ilusiones En vez de maldeciente con gusto en color En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu estradición Yo sigo el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que ya no vivo Que de lágrimas tengas, que de lágrimas tengas Como mi vida Que tú me quieres dejar, que yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar, que yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Aunque me cueste morir Contigo quiero seguir Contigo me voy, mi negra, aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar, que yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Amada negra querida, no quiero vivir sin verte Es difícil detenerte y amarte toda la vida Que tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Aunque me cueste morir Aunque me cueste morir